Que bonito se ve mi pueblo que un día yo deque Que bonita se ve mi gente que jamás olvidaré Aunque pasen los años y absente yo esté Yo nunca me olvido de la tierra que me vio nacer Como recuerdo mi pueblo, como recuerdo mi hogar Como recuerdo mi gente de San Antonio Paco Nal Como recuerdo mi pueblo, como recuerdo mi hogar Como recuerdo mi gente de San Antonio Paco Nal ¡Claro! Cómo recuerdo mi pueblo, cómo recuerdo mi hogar Cómo recuerdo mi gente y amigos de San Antonio Pajona Mario Linares Cómo recuerdo mi pueblo, que un día yo dejé Bajo lomas y cerros, ríos y verdíos, que lo adornan también Cómo recuerdo mi pueblo, cómo recuerdo mi hogar Cómo recuerdo mi gente de San Antonio Pajona Cómo recuerdo mi pueblo, cómo recuerdo mi hogar Cómo recuerdo mi gente de San Antonio Pajona ¡Claro! Cómo recuerdo mi pueblo, cómo recuerdo mi hogar Cómo recuerdo mi gente de San Antonio Pajona Cómo recuerdo mi pueblo, cómo recuerdo mi hogar Cómo recuerdo mi gente de San Antonio Pajona Cómo recuerdo mi gente de San Antonio Pajona Cómo recuerdo mi gente de San Antonio Pajona Amén.